Un hombre, su caballo, su perro y el cielo. Un hombre, su caballo y su perro iban por un camino. Luego de mucho andar, el caminante se dio cuenta que los tres ya habían muerto en un accidente. Hay veces que lleva un tiempo para que los muertos se den cuenta de su nueva condición. La caminata era muy larga, cuesta arriba, el sol era fuerte y los tres estaban empapados en sudor y con mucha sed. Precisaban desesperadamente agua. En una curva del camino avistaron un portón magnífico todo de mármol que conducía a una plaza calzada con bloques de oro en medio de la cual brotaba una fuente de agua cristalina. El caminante se dirigió al hombre que desde una garita cuidaba de la entrada. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿En qué lugar es este tan hermoso? Este es el cielo. ¡Qué bueno que llegamos al cielo! Estamos con mucha sed. Usted puede pasar y beber toda el agua que desee. Mi perro y mi caballo también tienen sed. ¡Lo lamento mucho! En este sitio está prohibida la entrada de animales. El caminante se sintió profundamente decepcionado. Aunque era grande su sed, él no bebería ni una gota de agua si sus amigos no podían hacerlo. Así que siguieron su camino cuesta arriba. Luego de mucho andar, con el cansancio y la sed multiplicados, dieron con otro sitio cuya entrada estaba marcada por un portón viejo abierto a un camino de tierra con árboles a los lados que le hacían sombra. Debajo de uno estaba recargado un hombre viejo con un sombrero que le cubría el rostro. El viejo parecía que dormía. ¡Buen día! ¡Buen día! Mis amigos y yo venimos con mucha sed. El viejo le señaló una parte de aquel sitio donde había un manantial de agua pura y les dijo que ahí podían beber la que desearan. ¡Muchas gracias! Por cierto, ¿qué lugar es este tan agradable? Este es el cielo. ¿Cómo? Pero el vigilante del portón de mármol nos ha dicho que ahí es el cielo. Aquello no es el cielo. ¡Ja, ja, ja! ¡Es el infierno! Pues qué grandes confusiones debe causar tal engaño. Todo lo contrario, amigo. Nos hacen un gran favor. Pues ahí, deslumbrados por el oro y engañados por su propia ambición, se van quedando los que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. Un hombre, su caballo, su perro y el cielo. Un cuento que nos invita a reflexionar sobre el valor de la amistad y la lealtad. Pues ya saben, amigos, los esperamos aquí en el canal con más cuentos, más poemas y por supuesto también un poco de rap para que se la pasen bien a gusto aquí. Y suscríbanse, denle clic a la campanita para las notificaciones. Nos estamos viendo. Y bueno, ya se está despidiendo también nuestro amigo por acá de este lado que quiere participar. A ver, vamos a ver si lo vemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?